Ahí lo vemos El segundo round, marcándote el keeper Ahí se saludan, ahí se ve un poquito más firme Mientras van llamando a nuestro competidor Maneja la distancia, lo hace un poquito más Más marcados Es mucho más rápido A pesar de que es más bajo Ahí lo está esperando Rodrigo Y mucho más rápido que Rodrigo Erra los dos golpes, entra con el tercero Donde lo pellizca apenas, entra con el cross Bien firme Rodrigo maneja bien la La distancia Entra y sale cuando quiere Cabecea Queda mal parado Pero igual responde Tira de arriba hacia abajo Creo que maneja bien, entra sorprende ahí con la izquierda Entra con la derecha, sale para los costados Maneja un poquito con la guardia abierta Ahí entra Rodrigo, ahí tira con el jab Que llega a destino Entra con el segundo round, mientras avanza el otro Rival de pantalones celeste Al cual entra siempre con el jab Entra con la derecha, Rodrigo entra con la izquierda Ahí entra en gancho, va respondiendo El tira arrinconado, cabecea Es mucho más rápido Ahí lo frena con la izquierda Rodrigo En punta Ahí entra con la izquierda Doble golpe con arriba abajo Circular en gancho En cross Ahí lo tiene arrinconado Lo tira para el otro lado Bien 10 segundos Últimos 10 segundos Marca el take keeper El árbitro que lo sigue Erra Entra abajo, muy buena Izquierda, derecha Entra con uno de dos Llevando esquina a esquina Ahí no lo deja salir Entra con uno, dos, tres Manos arriba Campeón Campeón Campeón